Néstor, si fuera un partido de Chile contra Monterrey, ¿cuáles son tus expectativas para este juez? Yo creo que en lo personal, hacer un buen partido, bueno, pero en lo grupal, lo primero es ir a sacar un buen resultado por lo complicado que es ahorita el fútbol mexicano, la tabla que cada día se aprieta, quedan dos partidos, entonces creo que la encomienda de todo el grupo es ir a sacar un buen resultado. ¿Pachuca está para la ligilla? Claro, siempre, creo que Pachuca es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando, sino para lo platicado que es, ahora el fútbol mexicano tiene que marcar pauta del gran club que es ese. ¿Qué piensas tú acerca del ser que tiene en Pachuca, por ti como jugador? Bueno, muy agradecido, no, la verdad, ayer me enteré, hoy también salió algo, pero yo creo que es sueño de todo jugador, no he conocido a alguien que no quiere lo mejor salir al extranjero, esperemos, solamente es un rumor, si hay algo oficial ojalá y se haga, pero la verdad, muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.